Amigas, amigos, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y se todos, como siempre, muy bienvenidos al canal. Yo no sé si alguna vez alguien nos ha preguntado por qué tengo que tener más de un perfume. ¿Es necesario tener tantos perfumes como tienes tú? ¿Por qué tengo que tener 5 perfumes, 7, 10, los que sean? ¿Con uno no basta? La respuesta, pues, es fácil y es complicada. Porque, primero que nada, no hace falta ni tener ni tan siquiera un perfume. Una persona puede estar sin perfumes. Con que vayas limpio, bien aseado, con un buen desodorante, pues, no haría falta llevar un perfume. Ahora bien, hay la convención social de que una persona que está bien perfumada, pues, causa mejor imagen, da una mejor sensación. ¿Y cuáles son los beneficios de ir perfumado? Primero, que el sentirte mejor contigo mismo, quizá, esto cada uno, causar una buena sensación a los demás, causar un impacto. Te puede incluso subir la autoestima, mejorar la seguridad en uno mismo. Por ejemplo, pueden ser causas por las que una persona decida ir perfumado. Le apetece, le gusta, le gusta como oler bien, le gusta oler bien por sí mismo, le gusta oler bien para gustar a los demás, por lo que sea. Entonces, la siguiente pregunta es, de acuerdo, acepto esta convención social, acepto los beneficios que tiene el ir perfumado, pero ¿por qué tengo que tener más de un perfume? A partir de ahí, entonces, tendríamos que hablar que el perfume es un complemento más, es un complemento más del outfit, del aspecto de una persona, como puede ser el reloj, como puede ser un anillo, como puede ser una gorra, un sombrero, como puede ser lo que sea. Ahora, está claro que no es necesario que una persona puede ir, por ejemplo, puede ir vestida siempre igual, puede llevar vaqueros y una sudadera y ya está. Y al día siguiente, lleva vaqueros y lleva una sudadera distinta o la misma, y así una persona puede ir con zapatillas de deporte, vaqueros y una sudadera, y con esto, teniendo tres, cuatro sudaderas y para ir cambiándose, y dos o tres pantalones vaqueros, pues una persona puede estar siempre vistiendo exactamente igual. Y de hecho, hay gente que viste más o menos igual. Pero en cambio, hay otras personas que les gusta cambiar de outfit, cambiar de un día llevar una camisa a rayas, otro día llevar un polo, otro día llevar una sudadera. Entonces, igual que nos gusta o gusta a muchas personas ir cambiando de aspecto, de ropa, de complementos, un día una persona lleva un reloj, otro día lleva otro, un día llevas gorra, otro día no la llevas. Por ejemplo, pues podemos acompañar con distintos perfumes, dependiendo de la ocasión, pues llevar un perfume de una forma o llevar un perfume de otra. Después también está, por ejemplo, temas climatológicos. No es lo mismo estar a 40 grados a la sombra que estar a 10 grados solamente. Si a 10 grados te pones un perfume muy cítrico, muy fresquito, no lo sentirás. Y si a 40 grados te pones un perfume muy dulce, muy cálido, alicorado, etcétera, etcétera, pues entonces te atosigará, te puede llegar a molestar a ti y a los demás. Entonces, la respuesta, pues es esta. Y si solo quiero llevar un perfume, aceptando esto y comprendiendo esto, solo quiero tener un perfume, pues perfecto, puedes tener un perfume. Mi consejo, que sea un perfume versátil, que se adapte a distintos climas y ocasiones. Por ejemplo, y voy a poner un par de ejemplos, o tres ejemplos. Entonces, un Dylan Blue de Versace puede ser un buen ejemplo de una persona que solo quiera llevar un perfume, lo que se llama un perfume firma. Un perfume que me sirva para todo y que cuando la gente me vea, me asocie a este perfume, porque siempre huelo el mismo perfume y es mi firma. Por eso se llama un perfume firma. Este sería un buen ejemplo. Otro ejemplo, el K de Dolce & Gabbana. También es un perfume que encima huele a muy limpio, cítrico, que está muy bien. Y son perfumes que tienen suficiente, son lo suficientemente frescos para no molestar en verano y tienen una densidad suficiente para llevarlos el resto del año. El último que os traigo como ejemplo, el UEV7 Cobalt. A partir de ahí, pues una persona que solo quiera llevar un perfume, yo le aconsejaría que buscase este tipo de perfumes. Lo que se conoce como perfumes azules, que son perfumes que gustan, que son versátiles y que se pueden llevar en distintas ocasiones. Ahora bien, una persona puede decir, bueno, vale, no hace falta tener solamente un perfume, quiero tener dos. Quiero tener dos, pues entonces yo le diría, pues un perfume para el invierno y un perfume para el verano. Bueno, en verano un perfume bien fresquito y en invierno un perfume un poco más cálido. Por ejemplo, os traigo dos perfumes para el verano. El Sunrise on the Red Sandeo. Es un perfume cítrico, muy fresquito, con cítrico muy punzante en la salida. Es un perfume que refresca, que está muy bien y que te hace sentir, te hace sentir bien. Otro, por ejemplo, el Tennis Club de Cárner Barcelona. Aquí es un perfume también que tiene una salida cítrica, con unos toques verdes, que refresca, que cuando, que en temperaturas muy altas, pues sienta de maravilla. Y es un perfume que no te va a atosigar y que te va a refrescar el cuerpo y estarás muy a gusto. Para el invierno, pues para el invierno, pues por ejemplo, también dos, os traigo dos perfumes. Uno sería, por ejemplo, el Stronger With You, un perfume dulce, incluso un poco al licorado, denso, que tiene una profundidad que te hará de que te sientas abrazado, o te sientas cálido y en esas temperaturas altas no se apagará el perfume enseguida, sino que se seguirá sintiendo. Otro ejemplo, el Gentleman eau de Parfum de Givenchy. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, la persona que quiere tener un solo perfume y entonces elige un perfume firma. Y la persona que quiere, que acepta o que quiere tener dos perfumes, pues podemos, podemos tener estas dos opciones. Pero, ya sabéis que, como decimos en valenciano, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Entonces, ya la persona, pues ya va entrando un poco, le va entrando un poco la curiosidad, le va entrando un poco el gusanillo. Y dice, bueno, pues vamos a completar un poquito más y vamos a tener algún perfume más. ¿Qué me aconsejas? Pues yo te aconsejaría, primero, un perfume elegante para ocasiones formales, para ir a una boda, para ir a una cena de Navidad, por ejemplo. Y os traigo dos opciones, una más económica y una más cara. El Benley for Ben Intense y el Dior Homme Parfum. Aquí tenéis dos perfumes muy elegantes, muy elegantes. ¿Qué no queréis tan elegantes? Pues podéis utilizar los otros perfumes que tenéis. Por ejemplo, el Gentleman, el Givenchy o el Stronger With You. Pero como perfumes elegantes, uno que puede valer veintipico euros y el otro que vale, pues, los cien euros. Son dos ejemplos que con cualquiera de los dos quedáis de maravilla. Ahora, otro, si queremos añadir otro perfume, pues yo os diría, pues un perfume, por ejemplo, para fiestas, para ir de fiesta. Para ir de fiesta, ¿qué tipo de perfume? Un perfume que proyecte, que sea dulce y que se deje sentir, que tenga buena proyección. Por ejemplo, el 9PM de Afnan, que es un perfume que está inspirado en Ultramal de Jean Paul Gaultier. Y es un perfume que se deja sentir mucho y que cumple con estas características. Por ejemplo, o Scandal, también de Jean Paul Gaultier. Un perfume que tiene unas características similares. Perfumes fiesteros, perfumes muy dulces, que se dejan sentir, que proyectan, que tienen buena duración. ¿Y qué más, qué otro perfume os aconsejaría si ya queréis dar un pasito más? Pues hombre, un perfume que sea indicado para una acera romántica, para una cita, para una salida nocturna, pero no tan fiestera. Y os traigo también dos ejemplos. ¿Vos a hacer más? También de Givenchy, el Gentleman Society. Un perfume con un cardamomo, con especias en la salida, que tiene ese toque un poco atalcado. Luego tiene un secado un poco floral y un fondo amaderado. Un perfume que para distancias cortas está de maravilla. Y una opción más económica, pues sería el Friday Edition del Ganso, también, que va por un camino similar. Un perfume también con especiado y que luego va cogiendo unas maderas muy suaves. Un perfume que está muy bien y que otoño e invierno para salidas está muy bien. ¿Cuál sería otra opción? Otro perfume más, que si me lo preguntáis, pues por ejemplo, un perfume versátil para ir a trabajar. Y os traigo también dos perfumes para ir a trabajar, como es el Mont Blanc Explorer. Un perfume que va por la línea, sabéis, de Critaventus, pero que tiene buen precio. La duración no es nada del otro mundo, pero cumple. Es un perfume cumplidor. Y otro perfume, que este es un poquito más caro y que está muy bien, que va más por el tono, por el tema un poco más amaderado, que sería el Bois Imperial, un perfume que vale cerca de 80 euros, un perfume con muy buena duración y que para ir a trabajar es perfecto. Y con esto, a partir de ahí, podéis elegir más, menos, decisión personal. Una persona puede tomar las decisiones de los perfumes que quiere tener. Si quiere tener para varias ocasiones y dentro de varias ocasiones puede elegir en precios, puede elegir en calidades, puede elegir en número de perfumes, puede tener uno de cada, dos de cada, diez de cada. Pero si solo quiere tener un perfume, pues solo un perfume, pero sabiendo cuál es el adecuado. Lo importante es, igual que para vestir no nos pondremos una camisa con corbata y nos pondremos unas bermudas o un pantalón vaquero roto y unas zapatillas viejas, o no nos pondremos un traje y debajo del americano nos pondremos una sudadera, pues en perfumes también sería conveniente saber un poco combinar el perfume que es el adecuado para estas ocasiones. Y esta ha sido un poco una reflexión, una reflexión que seguro que todos sabéis perfectamente a lo que me refiero, pero que bueno, puede ser interesante, pienso yo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así, por favor, dadle like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias amigos y hasta luego.